Pastora Marian Delgado, para mí es un honor haber sido tu abogada, 19 años, viniendo a Alfa y Omega, y nunca nos imaginamos que podías haber tenido un accidente. Uno no sabe qué hacer, de verdad que uno se siente, no importa, aunque sea algo pequeño, para uno que tuvo el accidente es algo grandísimo, y yo lo primero que hice fue acordarme del número 855-DOLOR55. Bueno, cuéntame, estabas ahí en el accidente, ¿qué te pasó? Bueno, un carro, saliendo marcha atrás, ni paró ni nada, y me dio por la puerta mía, por mi lado, me dio en este lado, el dedo me lo fracturó. Lo primero que hice fue, honey, llamarte. ¿Qué hizo mi equipo? Fue una bendición, mira, enseguida me respondieron, enseguida me dijeron qué era lo que tenía que hacer. Yo no sabía nada, 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 nunca en mi vida había tenido un accidente primera vez. Sabiendo inglés, no conoces tus derechos como víctima de accidente. Exactamente, entonces, tu equipo, de verdad que se portó de una manera que dio la milla extra. Me llamaron porque cuando llegó la policía, me querían llevar mi carro a una yarda, a un lugar donde ponerlo, porque el carro estaba, la goma, la puerta, todo destrozado, yo no podía manejar el carro. Entonces me dijeron que le venía una grúa a llevárselo. Tu equipo me dijo, no, que no te lo lleven, porque eso te va a costar dinero todos los días. Mejor llévalo a tu casa. Que ahí te ahorramos dinero. Que ahí nos ahorramos dinero y eso es muchísimo dinero todos los días. Y además con la fractura del dedito no sabías a qué médico ir y mi equipo te pudo indicar. Ustedes me ayudaron en la clínica que tenía que ir a hacerme la radiografía, que ahí me descubrieron que se me había fracturado el dedo. En las terapias a donde tenía que ir a hacerme las terapias. Me ayudaron con todo, de verdad. Que no me había sentido nunca tan protegida, tan guardada y tan orientada, porque me orientaron en todo el proceso. Y el mayor temor es que las personas piensan que tienen que pagar, ¿verdad? Que esto es una realidad que no tuviste que pagar un centavo. Ni un centavo. Más bien recibí compensación y fue de verdad que una bendición. Ustedes, de verdad que siembran esa palabra de fe, de que todo va a estar bien, de que vamos a salir del problema, de que no nos vamos a quedar ahí. ¿Me entienden? Y eso es importante. No solamente la parte con el seguro, sino también la parte emocional.